Estaría bien dejar de quererte, aunque solo fuera un rato. Estaría bien volver a respirar hondo, sin tener que ahogarme en todas esas palabras que al final no te dije, o no me dejaste decir. Estaría bien volver a casa, sin tener que recordar una y otra vez, como una espada que ya no estás, que ya no somos. Estaría bien volver a casa y encontrarte allí y volver a mirarte y a quererte y a no dejar de hacerlo. Gracias por ver el video.